Bueno, le había comentado que el método de Croce realmente no fue diseñado, no fue inventado para resolver las viguetas continuas que nosotros hemos visto hasta ahora, sino con ya pórticos, y pórtico grande, no este pórtico pequeño que ustedes ven en pantalla. Pero vamos a resolver este pórtico por el método de Croce. Entonces nos vamos a apoyar en la hoja de cálculo porque el método de Croce es una tabla y como tabla se ajusta mucho, muy bien al programa Excel. Bien, entonces, se trata de este pórtico que está aquí, un pórtico que tiene cuatro columnas y tiene dos niveles, ¿no? Y como pueden darse cuenta ya le he colocado letras, mejor dicho, he preparado el esquema del pórtico y aquí podemos ver en cada nudo de estos una letra, comenzando con las letras del alfabeto desde la A hasta donde llegue, los nudos en las cuales llegan barras. No estoy hablando de los nudos, por ejemplo, en la punta del boladizo. Y entonces aquí, en la parte inferior acá, podemos ver cuál es la dimensión de la columna esta que está aquí, la primera columna, la que va del A hasta la I, de la letra A hasta la letra I. La columna tiene 30 por 35 y aquí abajo dice está empotrada, en la parte de abajo dice empotrada. Luego sigue la segunda columna, etcétera, etcétera. Tenemos las cuatro columnas con su, en este caso tienen la misma sección todas, ¿no? Por el otro lado tenemos las luces. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, entre el, entre la columna, entre el nudo, entre el nudo A y el nudo B, hay 5 metros. Luego la segunda luz es 5.50, la otra luz es 6.50. Y vamos a añadirle entonces un boladizo acá, de este lado, de 1.50. Ese sería, en cuanto a las luces. ¿Perdón? De la izquierda, ¿no? No, por donde quieran, donde queramos. Le colocamos a ambos lados, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí uno de dos entonces, ¿no? No importa. Y entonces, lo siguiente que podemos ver es las alturas que hay entre los entrepisos. Estas líneas grises que están aquí son las vigas. Esta sería la viga del segundo piso. Aquí podemos colocar aquí piso 2. Y aquí podríamos colocar la zona de cubierta, ¿no? Cubierta. Y entonces ahí vemos la dimensión de la viga 30 x 35. Y lo mismo que en la cubierta tenemos 20 x 35. Y las alturas de esos entrepisos son 3.50 y 3. Y lo otro que podemos ver es el esquema de carga que tienen las vigas. El esquema de carga es un esquema relativamente sencillo. Es una carga uniforme, la cual tenemos aquí los valores de... Esperen, esto no es... Me interesa el momento de empotramiento, no me interesa esto. Ahora lo rescato. Vamos a buscar una vez los valores de los momentos de empotramiento, ¿no? Vamos a buscar una vez el video de migrante. Voy a mover este que está acá. Tomemos este. 1 y lo trasladamos acá realmente esto no son y trasladamos esto acá tenemos aquí pero ya lo sabíamos WL cuadrado sobre 12 y en cuanto a la carga puntual entonces tendríamos sería ésta este sería PL sobre 8 porque la carga está centrada entonces copiemos esto y lo pegamos acá solamente nos llevamos esto que está acá ahí tenemos los valores y entonces de esta manera nosotros podemos hallar los momentos de empotramiento perfecto la otra cuestión que podríamos colocar por aquí en esta parte sería el valor de las rigideces pero no tengo una cosa que ahora mismo así como está planteado como hay diferentes secciones entonces la rigidez K que más la hemos definido como EI sobre L nosotros podemos suponer que es igual a 1 porque el material es constante no pero entonces la rigidez si tenemos que hallar la como la inercia sobre la luz tenemos que hallar los momentos de inercia entonces para trabajar con esos momentos de inercia podemos trabajar con momentos de inercia relativos o momentos de inercia reales o sea sacamos la sección esta de 20 por 35 20 por 35 al cubo sobre 12 la otra 30 realmente tenemos dos tipos de secciones miren tenemos 20 por 35 y 30 por 35 entonces nosotros podríamos hallar el valor de esas de esas inercias podríamos hallarlo por aquí vamos a colocarlo por acá aquí la de 20 por 35 vamos a colocar aquí inercia 20 por 35 igual y la desarrollamos aquí entonces más 20 por 35 al cubo entre 12 ese sería el valor de esta inercia y la de la otra sería 30 por 35 algo parecido vamos a copiar esto y aquí cambiamos simplemente estos valores 30 por 35 y aquí cambiamos este de 20 a 30 entonces nosotros podríamos trabajar ya bien sea con estas inercias completas que están ahí o bien podemos hacer algo más fácil que es trabajar con unas inercias relativas ¿qué quiere ser la inercia relativa? que yo voy a dividir todas estas inercias por la menor entonces cuando yo divido esta entre sí misma pues obtengo el valor de 1 y cuando divido esta entre la inercia menor obtengo el valor de 1 y medio en eso consiste la inercia relativa o sea todas las inercias de las dimensiones de las barras están referidas o relacionadas a las 20 por 35 entonces ya puedo trabajar con estas cantidades pequeñas entonces aquí donde dice y en la fórmula de rigidez entonces dependiendo de la barra entonces inmediatamente coloco la inercia respectiva yo podría aquí colocar por ejemplo inercia 20 por 35 para colocarle ese nombre a la celda y acá inercia 30 por 35 y entonces ya podría aquí en cada una de las barritas estas colocarle la rigidez de cada barra porque por ejemplo para esta barra que está aquí la viga IJ que tiene 20 por 35 entonces el valor de la rigidez esta que está aquí voy a colocar esta rigidez aquí en color será que color verde vamos a colocarla en color verde entonces sería el valor de esta rigidez sería la inercia esta relativa entre la luz de la viga y ese me daría el valor de la rigidez esa que está ahí y la misma cosa hago con todas las demás o sea yo aquí puedo decir copiando esta y cambiándole acá la referencia entonces yo aquí puedo decir que esta es punto 18 y aquí también esta sería punto 15 esa sería la ventaja de trabajar con con Excel que inmediatamente ustedes pueden hacer el copian la celda de un entonces simplemente está relacionada fíjense que aquí está la inercia esta entre la luz la misma cosa puedo hacer aquí con estas vigas yo puedo decir que esta sería la inercia esta de 1.5 entre la luz y en este caso me daría el punto 30 y también hago el copio el copio y aquí copio y ahí tengo los valores de las de las inercias de las vigas ahora hago lo mismo para las columnas entonces en las columnas yo aquí tengo que esta es 30 por 35 que le correspondería la inercia relativa a esta ¿no? esta entre la 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 luz y aquí entonces simplemente la copio la voy pegando por aquí aquí tendría que colocarla aquí a la derecha ¿no? vamos a colocar esta a la derecha a ver aquí es 0.5 copiar y pegar aquí entonces aquí sería simplemente corrigiendo la 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 fórmula que está dentro del de la celda ¿no? y ahí tengo las las inercias ahí se salieron unas líneas adicionales pero no importa lo que nos interesa es lo que nos interesa es el valor que está ahí inercia inercia listo y también hago lo mismo para la parte de abajo aquí en la parte de abajo sería exactamente lo mismo miren copiar y pegar esta de aquí que esta ya está referenciada acá lo mismo hago con esta ¿no? copiar y pegar y pegar y ahí tengo todas las inercias pero ustedes saben de dónde viene eso ¿no? o sea y sobre L bien guardemos entonces ahora sí podríamos nosotros complementar la tabulación esta la otra cuestión que podríamos hacer es hallar los momentos de empotramiento perfectos ¿será que nos caben por aquí? no nos caben parece que no aquí cabe aquí sí cabe y aquí si coloco la si coloco la j aquí y coloco la acá entonces yo puedo utilizar ese espacio de ahí para coloquemos aquí las 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 letras de los de los nudos ¿no? dentro de la dentro de la viga ¿no? para poder utilizar ese espacio y este espacio nos queda libre entonces por ejemplo aquí el momento de empotramiento perfecto de ese voladizo sería W por L al cuadrado sobre 2 entonces en ese orden de idea yo digo más W que es este valor que está aquí perdón este por la luz al cuadrado entre 2 e inmediatamente obtengo el valor del momento de empotramiento vamos a colocar este este valor con color azul coloquemos aquí el formato este de número eso la misma cosa puedo hacer acá entonces aquí tendría esta sería la luz aquí daría 10 la misma cosa puedo hacer de este lado puedo decir más aquí en este caso aquí más W por L al cuadrado entre 2 y este lo puedo pegar acá y en este caso sería W por L al cuadrado pero la L es esta que está acá sobre 2 5 63 ahora podría colocarle los momentos de empotramiento perfectos de cada una de estas barras que sería esto que está aquí W cuadrado sobre 12 nosotros vamos a coger la convención de menos más recuerdan entonces esta aquí sería menos no menos W por L al cuadrado entre 12 ese sería el valor del momento de empotramiento de empotramiento acá y este lado sería lo mismo pero con signo positivo ¿no? entonces sería W por el cuadrado sobre 12 pero con signo positivo lo de 38 entonces yo puedo hacer lo mismo para acá para esta de aquí este le quito sin bordes aquí eso ahí está entonces puedo copiar este lo puedo copiar acá y corregir un poquitito aquí estamos hablando de esta luz y acá lo mismo ¿no? copiar este y pegarlo acá estamos hablando es de esta luz ahora pasemos a este de acá entonces este sería menos está compuesto por 2 ¿no? en la primera parte voy a colocarla inmediatamente que sería menos W por L al cuadrado entre 12 y ahora le falta S vamos a almacenarlo hasta ahí por el momento W W me cambio aquí vamos a introducir nuevamente la fórmula sería menos W por L al cuadrado entre 12 basta le faltaría entonces PL que sería este de aquí el siguiente es PL octavo ¿no? y menos P por L entre 8 y ese sería el valor total de ese momento de importamiento voy a copiar este y lo traslado acá y luego las correcciones necesarias aquí este sería acá y este aquí sería también este valor y ahí tenemos el valor ahora este de aquí sería igual a este pero con signo contrario o sea voy a copiar solamente esto de aquí lo traslado acá y bueno entonces pegamos aquí estas propiedades no esta no me va a dar peguemos las propiedades de este ¿no? aquí y queda así aquí aquí hay un error porque la ah ya sé cuál es el error aquí es más ¿no? que todo es más y entonces ahora sí copiamos este y lo pegamos acá abajo como les como les dije estoy aprovechando la la Excel para hacer este poco operaciones que realmente son pues la verdad que no no tiene ninguna ninguna importancia desde el punto de vista del análisis estructural aquí por supuesto que la importancia es que no nos equivoquemos en las operaciones pero esta parte se la podemos dejar al computador entonces aquí voy a copiar esta de aquí este voy a copiarlo lo pego acá y hago la corrección yo podría dejarlo así ¿no? podría dejarlo así y aquí colocarle cuatro y medio ¿no? mira inmediatamente el valor y este de acá entonces sería eso está bien 1584 ahora este de acá copiar pegar y aquí le colocamos cuatro y medio pero aquí copiar y pegar 1584 y de esa manera obtenemos los momentos de empotramiento perfectos bien entonces lo siguiente que voy a hacer es un esquema con una serie de un esquema de la estructura consistente en que voy a colocar cada nudo y en cada nudo voy a colocar tantas columnas como barra lleguen al nudo por ejemplo en el nudo y llegan tres barras a la izquierda está el voladizo a la derecha está la barra ij y hacia abajo está la columna i entonces y lo mismo con otro por ejemplo aquí en el nudo f el nudo f tenemos vamos a resaltarlo aquí en el nudo f tendríamos cuatro cuatro barras dos columnas y dos vigas lo mismo en el nudo g y de una manera similar podemos ver en el caso de este por ejemplo hemos supuesto que hay voladizo en ambos lados entonces aquí en cada uno de estos los nudos l y h tenemos tres barras llegando ahí vamos a quitarle esta cosa para que se vea como un poquito mejor y aquí le añadimos ahora un borde aquí en el lado izquierdo borde borde por supuesto que esto lo hubiera podido hacer a mano pero creo que es mucho más agradable así como está en dibujadito como está con excel está bien organizado bueno entonces lo siguiente que vamos a hacer es lo que les dije voy a hacer este esquema aquí lo tengo en esta parte pero lo que voy a hacer es esto que está aquí voy a llevarme esto lo voy a copiar y me lo llevo hacia acá y lo que les dije aquí vamos a tener por ejemplo el nudo y que arrancamos en aquí tenemos el nudo y en el nudo y tenemos el voladizo tenemos la barra y hacia abajo y la barra y j hacia la derecha de eso se trata ¿no? y la otra cuestión que voy a llevar es voy a llevarme esta columna que está aquí en esta columna yo puedo pegar esto y aquí tengo factor de distribución momento fijo balanceo 1 transmisión 1 balanceo 2 etc hasta balanceo final y momento final y eso es lo que voy a plasmar aquí entonces voy a colocarle cuadros aquí y ahí tengo organizado el nudo y la misma la misma cosa voy a hacer con los otros nudos voy a coger el nudo j ahora que sería este que está aquí bueno aquí si se dan cuenta que hay una última columna de chequeo ¿no? podemos podemos colocar esa columna de chequeo también vamos a llevárnoslas en que consiste en que consiste el chequeo el chequeo es que hago el chequeo de la sumatoria cuando hago el balanceo del nudo hago el chequeo y ese chequeo me debe dar el ciento por ciento o me debe dar cero entonces es una columna de chequeo aquí claro está que esa columna de chequeo se lleva un poco que puedo hacer aquí insertar una columna si vamos a insertar una columna acá y entonces tiramos esto un poquito más acá y ese sería la columna el nudo ahí perdón ahora aquí debería colocar el nudo j ¿no? el nudo j sería todo esto que está acá voy a llevarme esto copiarlo lo pego aquí tengo que pegarlo aquí al ladito para que me quema todo esto ni siquiera acá voy a tener que rodarlo un poco bueno entonces hagamos lo siguiente lo colocamos aquí ahí nudo j y aquí entonces le colocamos esta columna que está acá que la podía obtener aquí mismo ¿no? de esta de aquí luego seguiría el nudo el nudo K que vendría por aquí acá nudo K y le copio también esta columna ¿no? aquí y esta parte la coloco con los cuadros y por último vendría el nudo L voy a llevarme esta parte de aquí ya no ya no nos interesa ¿no? pero voy a sin embargo dejarlo por aquí bien bien entonces esto que está aquí se pone lo que acá y acá columna esta columna todos estos son celdas pero armables y ahí tengo el primer nivel o sea el nivel de cubierta I, J, K y L ahora voy a hacer el nivel este E, F, G y H entonces el nudo aquí en la parte E creo que no lo voy a alejar tanto para porque si no eventualmente no podríamos ver todo el esquema completo entonces aquí la columna esta y aquí toda esta parte que está aquí en celdas vamos a ver cómo quedó acá tendría que mover un poquitito este ¿no? tendría que mover todo esto lo tengo que mover hacia acá voy a insertar la otra columna acá muevo todo esto hacia acá pero puedo aplicar esta de aquí y esta entonces daría así ¿no? ahí está no sé qué pasó ahí bueno se amplió la vaina esta no sé por qué acá ahí nudo E ahora viene este nudo F ¿no? y entonces con el copio esto aquí lo que estoy es simplemente organizando el trabajo realmente aquí no se ha hecho nada todavía pues por supuesto que se ha hecho la preparación el prólogo para 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 poder nudo F ahora viene el nudo G con lo que démoslo por por aquí si copio esto acá y todo esto son celdas y esto es aquí por último coloco el nudo H vamos a rebajarle aquí este realmente esta parte que ya no nos interesa porque ya la obtuvimos y aquí por último los nudos A, B, C y D A, B, C y D el nudo A lo coloco aquí directamente directamente enfrentado con esta entonces aquí le coloco la columna esta y aquí vendría todo esto que serían celdas ahora lo mismo con el nudo B voy a tratar de llevarme todo esto a ver entonces sería aquí y entonces vamos a pegarle esto a ver entonces aquí tenemos F, B, F E, A, A, E G, C, C hacia arriba H, D, D, H y este sería el esquema de la estructura voy a manejarlo un poco y ahí tenemos el esquema de la estructura organizado por nudo bien no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí bueno entonces aquí hasta ahora todo bien cierto entonces fíjense lo que voy a hacer ahora recuerden cuánto es el factor de distribución de un voladizo ¿recuerdan? dice voladizo cero apoyo articulado uno entonces aquí el valor del factor de distribución estos factores los voy a colocar ¿en qué color lo coloque aquí? en este color en negro pero con con este fondo ¿no? todo esto que está aquí todos estos factores lo voy a colocar así pero aquí voy a colocarle formato número bien entonces aquí tenemos ahora voy a ahora sí voy a ir chiquiña voy a ir encontrando cuáles los factores de distribución recuerden que los factores de distribución estaríamos hablando de una repartición porcentual el factor de distribución igual a la rigidez de la barra que queremos hallar el factor de distribución sobre la sumatoria de las rigideces de las barras que llegan a ese nudo entonces en ese orden de idea aquí sería la rigidez de esta barra para esta barra de aquí recuerden que estas son las rigideces entonces para esta barra de aquí llegan la barra y j y la barra y e y entonces acá yo puedo decir la rigidez de la barra esta entre la sumatoria de estas dos rigideces de las barras que llegan a ella ahí lo tenemos punto 29 la misma cosa puedo decir para esta de acá es la copia y la pego a ver como me da entonces aquí la rigidez de la barra pero en este caso sería esta f9 vamos a hacerlo a mano la rigidez de la barra entre la sumatoria de las rigideces de las barras que llegan al nudo y el chequeo sería pues simplemente que sume estos tres valores ¿no? en ese consistiría el chequeo el sumar estos tres valores y esto me debe dar uno así de sencillo la misma cosa puedo hacer con esta de acá puedo llevarme estas aquí voy a colocar estas y aquí hago la corrección entonces dice la rigidez y entonces en este caso sería lo que está en azul sería la rigidez de la barra estoy hablando de EA entre la rigidez voy a hacerlo a mano vamos aquí estoy en la columna la rigidez de la barra entre la sumatoria de las rigideces de las barras que llegan ahí esta más esta de acá estoy aquí copiar esta y la vuelco acá entonces aquí sería la rigidez de la barra pero ahora estoy hablando de la viga entonces sería aquí esta de aquí y esta de acá queda lo mismo hay algo raro la rigidez estoy hablando de la viga perdón estoy hablando de la columna que va hacia arriba F14 entonces sería aquí este sería este de aquí esta está un poquito más elaborada vamos a chequearle un momentito porque aquí son tres barras las que llegan en este nudo es o sea aquí el denominador este sería este más este más este y aquí aquí vendría más este valor que está acá lo mismo esto de aquí aquí copio esto y lo cambio en donde aquí en esta parte aquí como es la columna EI entonces este valor será este de aquí será F9 F14 ahora EF copio todo esto lo pego es un poquito es un poquito demorado pero vale la pena porque ya lo siguiente sería replicar la fórmula y que el programa se encargue de todo lo demás en este caso sería estoy hablando de EF entonces sería la rigidez de la barra que sería G12 ¿no? aquí en esta parte G12 coloquemoslo aquí y entonces aquí hago el chequeo pero el chequeo en este caso sería todo esto ¿no? hasta acá ahí tenemos entonces puedo hacer lo mismo para lo siguiente ¿no? aquí por ejemplo en este caso voy a simplemente a copiar voy a este de aquí creo que el chequeo lo puedo obviar aquí porque simplemente le coloco aquí esto me da está bien este chequeo lo pego acá y lo pego acá y eso está bien ahí lo chequeo el chequeo este lo pego aquí y aquí en este caso voy a sacar la factor de distribución de Ji o sea esta barra que está aquí que sería más la rigidez de esta barra entre la sumatoria de esta más esta más esta de acá ahí está entonces aquí simplemente copio esta parte y la traslado aquí pero cambiando la parte pertinente o sea ahora estoy en la barra JF entonces sería i9 este valor que está aquí sería i9 pero le coloco un signo más aquí y quedaría ya como como rigidez entonces aquí aquí en esta parte sería estoy hablando de la barra JK entonces sería K7 aquí en esta parte y ahí tenemos el valor de la esta parte aquí vamos a a ver si si logramos copiar esto y pegarlo acá y si no funciona veamos aquí rigidez de la barra no creo que haya funcionado sería M7 es este de acá y este de acá punto 22 aquí en este caso sería este más este más este este punto 60 este de aquí sería esta celda esta celda y tenemos las rigideces copiamos copiamos esta también acá y hacemos la corrección estaríamos hablando de esta barra que está acá que sería esta rigidez y solamente esta rigidez la que está en verde aquí esta no entra esta que está acá en color lila no entra aquí en esta parte ahí está entonces copio esta parte de acá y solamente pego lo pertinente acá pero ahora estamos hablando de la otra o sea Q9 aquí y ahí está de esto para esta de acá hacemos algo parecido vamos a copiar esta de aquí esta y después la corregimos ¿no? en donde aquí estamos hablando de el nudo F en el cual intervienen todas estas rigideces que están aquí esta interviene esta rigidez interviene esta rigidez e interviene esta rigidez y no es exactamente lo que yo quiero que serían I14 I9 y sería K12 y además de esto aquí tendríamos más esta rigidez de aquí y ese sería ¿no? punto 29 voy a copiar esto y lo pego acá pero aquí estoy en la en la barra FJ entonces le correspondería I9 ¿no? aquí en esta parte más I9 vemos el formato de este de aquí este formato punto 33 ahora copio esta la pego acá estoy hablando estoy hablando ahora de la barra voy a colocarle aquí un más para que me destaquen estoy hablando de la barra FB o sea I14 aquí en esta parte I14 esta de acá sería estamos hablando de la barra FG entonces sería K12 ¿no? aquí en esta parte fíjense lo importante de colocarle el chequeo ¿no? entonces aquí el chequeo sería que la sumatoria de todas estas me dé 1 entonces aquí hay un error no sé dónde está el error vamos a ver vamos a comprobarlo está bien para la barra F sería G el G G12 aquí para la barra este sería aquí aquí donde está el error G12 ahí está ahí tenemos los factores de distribución copiemos esto y lo lo trasladamos acá y hagamos la corrección entonces aquí estaríamos hablando de estas barras esta esta rigidez esta otra esta otra y esta otra rigidez y estaríamos hablando de la barra K12 o sea FG F ¿está bien? entonces ahora ahora sí copio todo esto que está acá y lo pego acá entonces la barra GK estaríamos hablando de O12 aquí en el numerador ahora para la barra Gc estaríamos hablando de N14 aquí en esta parte más N14 y por último para la última barra es la barra GH estaríamos hablando de O12 y también me arroja un error vamos a ver dónde está el error chequeamos voy a reducir un poco chequeamos esta es la barra la GF sería la barra K 12 está bien la barra GK sería la N aquí está el error sería la N 9 aquí en esta parte N9 ahí está ahí está el error entonces veamos acá esta estaríamos hablando de estas barras que están aquí esta esta sería la barra GH está bien esta también interviene esta también interviene y esta lila no interviene esta de aquí esa no interviene punto 20 ahora sí tomamos esta estamos hablando de la barra HL entonces estaríamos hablando de Q 9 aquí en el volar eso sabemos que esto es el valor de 0 y aquí en esta última entonces estaríamos hablando de estas tres barras como esta como esta es la barra HD estoy hablando de Q 15 aquí Q 14 perdón más Q Q 14 este de aquí sería sencillo ¿no? simplemente es como todos son miren como todos son empotrados entonces son todos los factores de distribución son iguales a 0 ¿qué pasaría si no fuese empotrado acá sino que fuese articulado? pues que entonces el factor de distribución no sería 0 sino sería 1 y en ese caso ese nudo no cogería momento la barra giraría bastante bien entonces ahora vamos a trasladar los momentos de empotramiento perfectos simplemente los jalamos de aquí miren este ¿en qué color lo coloqué? en color en tu color como carmelito ¿no? este color parece el IE es 0 ¿no? voy a colocar aquí perdón aquí el IE es 0 porque no hay aquí no hay momento de empotramiento en la columna este sería 0 este de aquí el IJ sería simplemente llamar este ¿no? menos 9.38 y aquí el chequeo sería lo mismo ¿no? sería la sumatoria de todo esto y esto me debería dar 0 esto que está aquí me debería dar 0 no no me debería dar 0 me va a dar un momento desbalanceado me va a dar un momento desbalanceado que es el que yo voy a balancear precisamente este de aquí sería el J el J la J F de la columna es 0 el J sería este momento y aquí el chequeo entonces nuevamente menos 2.31 para este de acá sería K sería este de aquí más K J aquí la columna K no tiene momento de empotamiento y aquí el K sería más este que está acá y aquí también hacemos el chequeo acá LK sería este valor 15.84 la columna LH no tiene el voladizo tiene un momento que sería este que está aquí este sería negativo porque como nosotros estamos suponiendo que es menos más le tendríamos aquí más menos más menos más menos más menos entonces este sería menos lo mismo que este de acá sería menos y lo mismo aquí el chequeo nos da un momento desbalanceado de tanto hacemos lo mismo con este de aquí momento del voladizo la columna EA no tiene cero la barra EI tampoco tiene porque es la columna hacia arriba cero EF si tiene el momento de empotramiento de EF sería menos 10.42 y aquí el chequeo menos da .42 el chequeo sería la sumatoria de todos muy bien voy a pasar todo esto que está aquí voy a pasar esto que está aquí y voy a pasar todo esto que está acá y acá momento de empotamiento FE y lo tenemos FE sería más este valor que está aquí la FJ sería una columna que sería cero FB otra columna cero FG sería más este valor que está aquí aquí y el chequeo aquí sería menos 2.53 aquí en EGF sería más este momento de empotramiento la columna GK cero la columna GC cero y GH sería este valor que está aquí el chequeo me da menos 2.90 aquí copiamos este y coloquémoslo acá aquí GH o HG pues sería más este valor y las columnas que dan cero y cero 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 y el voladizo si tiene un valor que sería este valor que está aquí y ahí tenemos entonces los momentos desbalanceados aquí en esta parte realmente no hay no hay nada aquí sería cero 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 y cero ya ya tenemos entonces los momentos fijos pero ahora vamos a comenzar a hacer el balanceo para el balanceo voy a colocar la fórmula y entonces en esta fórmula voy a colocar como tengo este momento desbalanceado que está aquí entonces la fórmula será de una vez tomo el momento desbalanceado con el signo contrario menos este valor por el por el factor de distribución ahí está este lo voy a colocar en este color vamos a colocar el formato número y un color como grisáceo ahí ese que está ahí lo mismo hago con este de acá donde aquí tendríamos este valor y aquí tendríamos este valor y aquí puedo hacer un chequeo ahí está más punto 38 ese chequeo eso es importante acá también hago lo mismo pero voy a hacer algo que me va a facilitar un poquito la cosa voy a colocar aquí todo esto en gris 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 entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a coger menos sería aquí en esta parte sería menos momentico que me estoy obedeciendo esto menos acá menos voy a coger este pero con valor absoluto aquí y esto lo multiplico por este factor de distribución aquí lo hay el formato de número y lo que hago aquí es que copio este acá y esto me debe dar de una vez el valor vamos a ver y aquí en esta parte copio este copio este de acá y 231 le explico que fue lo que hice aquí acá ancleta esta celda que está aquí que es el momento desbalanceado eso fue lo que hice la misma cosa puedo hacer acá voy a copiar esto y lo voy a pegar acá entonces aquí estaríamos hablando de no esta celda sino esta de acá esta de acá entonces lo que hago es que la replico acá y me da 416 perfecto acá lo mismo copio esto lo pego acá cambio el valor de la celda esta sería esta de aquí replico y acá en esta parte le coloco el chequeo me lo dije 38 recuerden que el chequeo aquí es que debe dar igual y decir signo contrario al momento este desbalanceado la misma cosa hago aquí en la parte de abajo aquí en el balanceo este miren este balanceo voy a colocar aquí esta celda le voy a explicar por qué porque es que de aquí en adelante esto va a marchar extremadamente rápido si le coloco esta celda anclada en este caso aquí sería la celda anclada sería esta celda que está acá perdón esta celda que está aquí esta sería la celda anclada entonces aquí copio todo esto vamos a ver aquí cómo me quedó eso es y aquí entonces hago el chequeo en este le cambio el color acá punto 42 pero lo que estoy haciendo es hallando el antimomento o sea el balanceo yo tengo aquí un momento desbalanceado por ejemplo en este caso de menos punto 42 que sería la sumatoria de 10 y menos 1042 entonces tengo que repartirlo proporcional a los factores de distribución que hemos hallado previamente y obtenemos al final un momento un antimomento de punto 42 y luego queda balanceado nuevamente voy a copiar este aquí la copio acá pero la celda viene siendo esta y hago el ajuste acá y ahí lo tengo hago lo mismo acá copio este pero la celda viene siendo esta celda de aquí replico la fórmula y obtengo 290 y por último en este voy a copiar solamente voy a copiar solamente este veo acá la celda sería esta el momento desbalanceado sería el donde está el chequeo hago todo esto de acá y aquí esto sería la sumatoria esta sumatoria pero este va en color gris acá es bien sencillo porque simplemente sería aquí no hay ninguna celda ni nada factor de distribución y cero mejor dicho aquí es cero directamente cero aquí también sería cero cero y acá cero y ahora viene la primera transmisión entonces la transmisión consistiría en que esta le mando la mitad a esta de acá o sea aquí en esta esta diría te recibo la mitad de este por punto 5 y este digo te recibo la mitad de este perdón acá escúchame esto no es acá aquí sería te recibo la mitad de este entre 2 y aquí dice te recibo la mitad de este que sería la repartición lo mismo hace este con este aquí te recibo la mitad eso es y este dice te recibo la mitad eso es acá te recibo esta mitad este sería esta mitad de acá no acá te recibo esta mitad y este le dice también te recibo esta mitad punto 38 aquí en esta parte no hay nada que recibir porque las columnas no si hay que recibir aquí este recibe ordenadamente de acá aquí en esta parte es hay cero no recibe nada pero en esta parte de acá y es recibe la mitad de ahí o sea este recibe la mitad esta de aquí y al mismo tiempo e i recibe la mitad de i y aquí el chequeo pues simplemente es la sumatoria que viene siendo un momento desbalanceado de los puntos de 18 aquí en esta parte este le dice yo recibo la mitad de fj y acá fj dice yo te recibo la mitad tuya acá en estos dos este recibiría la mitad de f la mitad de fe y aquí este recibe la mitad de f ahora le doy formato no aquí en esta parte fb con bf entonces este dice yo recibo la mitad de este no pero le da cero no pero este si recibe miren este si recibe la mitad de este que está acá ya recibe punto 36 1 lo mismo esta de aquí esta recibe la mitad de ea o sea esta que está acá y a su vez este recibe la mitad de cero que por supuesto es cero y en el volado pues es simplemente cero aquí cero ahora formateo todo esto acá ahora ahora hago los chequeos fg recibe la mitad de gf y a su vez gf recibe la mitad de lo que da fg aquí lo mismo este recibe la mitad de h y acá recibo la mitad de este las columnas gk esta recibe la mitad de kg y a su vez kg recibe la mitad de gk eso es acá esta recibe la mitad de cero y a su vez esta recibe la mitad de punto 87 punto 43 acá si estamos hablando de lh con hl sería la mitad de este la mitad de la mitad y este sería la mitad de 8 24 con su mismo signo todo esto aquí la mitad de cero y aquí recibiría la mitad de este valor menos 188 aquí sería cero y entonces vamos a hacer los 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 chequeos simplemente la sumatoria aquí copiamos este sumatoria eso es copiamos este sumatoria copiamos y sumatoria aquí en boladizo de acero cero formateamos un poquito todo esto todo esto vamos a formatearlo con formato número y aquí también todo esto con formato número que nos quede con dos decimales no todo centrado lo mismo acá formateamos número centrado número centrado estos son algunos resultados de la web bien entonces de aquí en adelante ya lo que lo que queda bueno aquí en esta parte este sería esta sumatoria este aquí sería esta sumatoria sumatoria y sumatoria entonces de aquí en adelante ya yo puedo copiar y replicar la fórmula de dos en dos o sea balanceo y transmisión porque ya está programada simplemente va colocando la la celda relativa entonces por ejemplo si yo aquí en esta parte le coloco hagamos un ejemplo este de aquí yo puedo copiar esto que está aquí voy a copiar y lo pego aquí a ver qué pasa veamos acá pero hay un metí la pata aquí nuevamente este aquí es también fijo este también es fijo aquí este sería fijo también este aquí también sería fijo eso es ahora cuando yo lo copie acá y lo pegue obtengo estos valores que están acá bueno entonces sería simplemente ir replicando esas fórmulas dentro de las celdas estas y entonces ahora vamos a pasarnos a la hoja anterior en la cual tenemos ya todo eso resuelto que sería esta hoja que está aquí en la cual se ve un poquito más organizado porque esta fue hecha anteriormente y no pues fue comprobada y todo aquí la única diferencia es que en esta parte de acá se sacaron los momentos fijos por acá pero me gustó más como quedó hasta aquí que uno ve los momentos fijos y los factores de rigidez la rigidez se las ve directamente sobre las barras acá no acá aparecen de este lado las rigideces entonces aquí tenemos transmisión balanceado transmisión balanceado y al final tenemos una sumatoria desde el momento fijo hasta el último balanceo y en cada nudo nosotros vamos a tener equilibrio de momentos o sea el chequeo este es que aquí me debe dar 0 o sea 646 menos 646 me cierra en 0 eventualmente puede darme una diferencia dependiendo del número de ciclos pero realmente como Excel trabaja con muchas cifras decimales la predicción que tiene es bastante grande entonces por ejemplo acá que quiere decir esto que está aquí vamos a tratar de plasmar esto acá dentro del esquema del diagrama de momentos desde la estructura vamos a colocar aquí con color rojo delgadito los valores de los momentos aquí tenemos en esta parte de acá tenemos un momento de menos 646 estamos hablando de la barra ij y de la barra ie tenemos aquí hay una espera un momentico que aquí lo que pasa es que aquí le añadimos un voladizo 2 metros y 1,50 entonces aquí vamos a añadirle el voladizo 2 metros ahí está 2 metros y 1,50 exactamente el mismo ahora lo único que es que ahora quedó este voladizo con un momento de 9 entonces aquí tenemos momento del voladizo y aquí en esta parte tenemos en la columna ie tenemos un momento horario aquí y los valores son estos que están acá menos 9,13 acá sería 9 y acá punto 13 y el nudo me queda en equilibrio lo mismo podemos tener para todos estos nudos realmente yo puedo aquí sería en este sentido en este sentido y acá en este sentido aquí este este momento y este momento acá lo mismo acá momento momento aquí en este caso vamos a tener ambos momentos en la columna horario o sea este sería en este sentido y este aquí sería en este sentido aquí este anti horario antihorario y aquí también tenemos en las columnas aquí en esta parte punto 92 y punto 51 o sea horarios horario y aquí horario momento momento horario y horario 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 y antihorario y los valores son estos que están aquí abajo aquí abajo como pueden ver tenemos que obtener un error de cero o sea la sumatoria de los momentos en un mismo nudo debe dar cero para que el nudo esté en equilibrio hacer esto por el método de giro de flexión implicaría un sistema de por lo menos a ver si tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve doce doce nudos pero fíjense que en el método de giro de flexión nosotros estamos planteando por cada barra dos ecuaciones entonces aquí tendríamos tres seis siete ocho nueve diez once dos tres catorce catorce por dos veintiocho ecuaciones de esas veintiocho ecuaciones tendríamos que igualarlas con cambiando el exigno eventualmente etcétera y de esa manera podemos obtener el giro en cada uno de los nudos o sea estamos hablando de tres por cuatro doce de las veintiocho ecuaciones tenemos que sacar doce ecuaciones simultáneas doce ecuaciones simultáneas ya es un trabajo un poquito más complicado realmente no me imagino sacando resolviendo ecuaciones de doce ecuaciones simultáneas es probable que pues por supuesto que con las calculadoras ahora ustedes las las plantean en forma matricial y las resuelven pero situense en el año 1930 y pico o sea hace casi 100 años donde no había realmente sino lo que les mostré en la ocasión anterior reglas de cálculo etcétera entonces era casi que técnicamente imposible resolver esos sistemas de ecuaciones tan grandes le llegó cross y propuso este método que si bien es un poquito un poquito elaborado porque hay que preparar bien la estructura es una hoja de papel bien grande para plantear todos los nudos pero en cualquier momento uno podía suspender si uno se cansaba suspendía entonces inmediatamente al regresar ya sabía por donde había quedado porque se ven los espacios en blanco quien tiene alguna pregunta bien voy a detener esta grabación voy a detenerla profesor no podría hacer el favor de pasarnos la plantilla o la hacemos nosotros la que mira esto no está grabando la plantilla déjame ver qué fue lo que pasó aquí que no no fríe yo que quería grabar esta clase no puede ser la grabando un compañero sí bueno bueno entonces pero el problema saben cuál es el problema con Teams que esa vaina no me permite bajar el archivo yo no he podido bajar archivo que comienza a bajarlo y se queda ah no no ahora sí miren si la estoy grabando por acá entonces aquí voy a a a